Y a esta hora, nos enlazamos con nuestra emisora filial en el Chocó, Radio Contoto. ¿Aquí ves que viene Coroncoro? ¡Sí! ¡Coroncoro se murió a tu madre! Buenas tardes, familia. Buenas tardes. A mí me da un noticiero regional, Chocó Con Noticias, transmitiendo desde el Chocó por Radio Contoto, aquí es el quítica en la pipí, con los cutores María Ode y José María. Adelante, Ode María. Muchas gracias, María José. Hoy estamos con el patrocinio de Frutería La Papaya. María José, cancha usted el single de la Frutería La Papaya, que el propuesto no alcanzó para la cuña. No creo que escucha esto tan bonito que dice así. Si tienes una figura de lechona, si tienes algunos kilitos de más, no sigas comiendo todo lo que engota. hoy tienes que comer puta nada más. La papaya, ja, 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 ja. La papaya, ja, 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 ja. Qué bonita ponerse esas letras cuando cantas, esas letras tan bonitas. Buenas, familia. Vamos con la noticia de Chocó, porque ¿cómo te parece, María José? Que el periódico El Espectador, donde trabaja el negro Norbey que veo, publicó un artículo sobre la forma vergonzosa como se robaron las selecciones hace dos meses en el Chocó. ¿No leíste, negra? Ay, pero claro, joder, María, yo siempre leo al negro Norbey en El Espectador, es que él es un periodista que no tiene pelos en la lengua y en la cabeza tampoco. Hola, ninguna, porque negra. Bueno, María José, entonces contémosle a los oyentes ¿cómo fue que se robaron las elecciones en el Chocó, según El Espectador? Claro que sí, negro, veje. Con el artículo, en el Chocó hubo todo tipo de fraude, desde la suplantación de jurados en las mesas de votación hasta la resurrección de muertos que votaron por los nuevos congresistas. Tiene toda la razón, negra, pero a ver que es lo más indignante de todo, que entre los muertos que supuestamente votaron ese día están los nombres de algunas víctimas de la FARC en la masacre de la iglesia de Bojayá hace 12 años ya, negra, 12 años. ¿Cómo te parece, negra? Ay, negro, qué dolor, eso me parece muy agarrante. Y mirá lo que son las cosas de la vida, José María. Mientras los muertos de la FARC siguen votando para las elecciones del Congreso, los guerrilleros que lo masacraron podrían llegar al Congreso con sus votos, mirá. Tenés toda la razón, negra, pero ¿sabes qué? Te pidamos ya el noticiero sin el coqueteo de costumbre por dos razones. La primera, porque esta noticia fue muy triste. Y la segunda, porque ya tengo familia negra. Hasta aquí un noticiero Chococo Noticias transmitiendo desde el Chocó. Vení, yo te consuelo, negro. Sigan siendo delitos en lo que nosotros les decimos desde el Chocó. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Radio Condoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!